En el próximo video ya voy a mostrar Bueno señores, vamos ahora con la segunda parte antes de comenzar a ver este video les recomiendo que vean el video anterior donde explico todo para que ya estén todos en la misma página en la segunda parte vamos a hablar ya del día del robo y por eso que Diana me dijo yo quiero estar en este video tengo muchas cosas que decir porque bueno nos robaron a ambos fue nuestro dinero y Diana tenía que hablar antes de comenzar quería darle gracias a todos los buenos comentarios comentarios de apoyo que he estado viendo con esta situación que aunque ya no me afecta porque fue hace un año es la realidad pero fue fuerte en ese tiempo fue muy fuerte en ese tiempo y los mensajes, los comentarios como quiera son válidos es como una validación, uno se siente bien y de todo esto, de todos estos videos como yo dije en el primero lo voy a decir aquí, lo voy a decir en el tercero hay una, hay un mensaje hay algo que aprender pero vamos el día de hoy a enfocarnos en el día del robo ¿cómo nos dimos cuenta del robo? yo estaba trabajando en Apto en ese tiempo entonces yo llegué a la casa y yo soy un poquito, se dice en inglés OCD yo soy muy muy organizada ¿sabes dónde está todo en cada momento? todo el tiempo yo sé dónde está entonces yo vi que la cartera no estaba donde va y la única razón por la cual que él va a quitar eso ahí es porque él se fue por un lado con la licencia o algo, ¿verdad? entonces él me dijo no, tal persona estuvo aquí hoy y me di cuenta porque había una bufanda yo lo vi algo muy raro y yo, espérate él dejó su bufanda y la cartera no está como yo me di cuenta él había ido en la mañana un ratito yo no me acuerdo bien lo que pasó estábamos ahí hablando un poquito y él se fue y yo no me di cuenta que la cartera no estaba yo me vine a dar cuenta que la cartera no estaba fue cuando estaba yo haciendo un video de comparación de batería de dos teléfonos que me llega un email ahí mismo literalmente cuando yo llegué a la casa 10 minutos después algo así sí, me llega un email y me dice usted hizo este gasto en Target y yo 400 dólares en Target ustedes conocen Target lo que siguen en este canal y Víctor me pregunté si fui yo yo fui y le pregunté a Diana baby, ¿fuiste tú? me hizo no y yo, ok yo no fui a Target entonces yo lo que pensé es bueno, alguien tiene mi tarjeta y dije ¿dónde está mi cartera? y bueno esto es algo que a Diana no le gusta mucho porque yo lo último que pensé era en el argentino o sea yo tenía la primera cosa que yo pensé fue fue el argentino yo tenía ¿por qué él estuvo ahí ese día? sí pero yo no yo tenía 100 mil teorías de que la noche anterior yo me había ido yo fui a comprar cena ese y después así yo pensando no, pues entonces se me perdió yendo a comprar la cena porque cuando yo iba a comprar por ejemplo bebidas yo le dejaba la tarjeta de crédito y él me la pasaba a mí siempre se me olvidaba y yo dije no, la dejé ahí bueno, no importa o sea, se te pierde la tarjeta de crédito en el Estados Unidos no es una gran cosa tú llamas y los reportas y listo y después yo dije no, pero ven acá yo esta mañana compré algo yo fui a la al super a la tiendita de al frente y compré algo y yo lo que me puse como que a ver, ven acá ¿cómo así Target? yo llegamos a la conclusión porque Diana desde que yo le dije que la cartera no estaba comenzamos a buscar la cartera no aparecía la cartera y ya Diana de una vez saltó a la conclusión de que se la llevó el argentino yo no yo estaba como que yo estaba como que no, ¿cómo así? ¿cómo así? y eso fue como a las 4 de la tarde y nosotros fuimos a Target en 10 minutos en unos 10 minutos cuando te llega el email que yo tengo aquí el email del correo ahí está viendo el video tú puedes buscar en qué tienda fue tú puedes buscar o sea te da toda la información de que fue la tienda y tú puedes verla ahora la camioneta es Buick gris y Gabriel me estaba diciendo como que carro él tiene ellos se estacionan no adentro del estacionamiento de su casa sino ahí en el entorno ahí Gabriel me estaba diciendo porque creo que Gabriel había ido a su casa entonces me estaba diciendo esos detalles sí, porque él él vivía en Franklin en la tienda como yo le dije yo no estaba grabando como estilo este es el este es el vlog de hoy no yo solamente llevaba la cámara prendida los reconocieron que él vino a comprar un equipo electrónico Diana y yo le enseñamos una foto este joven ha venido aquí fuimos y yo le dije a la muchacha mira alguien me robó mi cartera yo quiero saber si esta persona estuvo aquí hoy estuvo aquí sí y ella me dijo oh sí él estuvo aquí hace como una hora o algo con una muchachita una niña y yo es él con su hija pero o sea Víctor duré un tiempo para registrar ya tienen que entender eso que yo duré un tiempo para registrarlo exactamente aquí ya yo tenía desde que la casa nos llegó los alerts de todos los bancos alguien usó tal tarjeta tal tarjeta tal tarjeta vamos a decir eso yo recuerdo que yo eché un bolche a Víctor también porque la cartera de Víctor es un smart wallet es uno inteligente hubiese sido bonito yo eché un bolche a él de que ¿y para qué yo te compré esa cartera de inteligente si tú no vas a usarla? hubiese sido bonito por lo que va a suceder ahora pero aquí para ir adelantando ay papá te jodiste tu mejor camita ay Dios mío pero no y la muchacha nos dijo sí él estuvo aquí con una niña y él intentó a comprar un drone no fueron dos drones baby dos drones que él compró la policía después nos dijo eso ¿qué él hizo? él fue bueno él se robó la cartera mi cartera no tiene casi nunca tiene efectivo yo más en los Estados Unidos es todo tarjeta de crédito que yo usaba y mira lo seguro que he usado una tarjeta de crédito porque si hubiese habido ahí cinco mil dólares mil dólares en efectivo él solamente se lleva el dinero y no me iba a imaginar yo nunca en la vida que fue él porque como Diana acaba de explicar yo estuve como que buscando excusas exactamente entonces en viendo las dos tarjetas de crédito que él probó él fue a un McDonald's y probó una tarjeta de crédito esa tarjeta de crédito le falló no sé por qué parece que tenía que ponerle un ping o algo o tenía que firmar le falló después con la tarjeta que él robó el dinero él la probó en McDonald's le funcionó o sea él probó en distintos en sitios donde tú no necesariamente tienes que darle la tarjeta a una persona en caso de que no sé le dijeran esta tarjeta no es suya o denme un ID él fue a un McDonald's que tú sabes como que automático y fue a una gasolinería que es automático y ya cuando él probó esos dos que sí le funcionaba él dijo se jodió vamos a pasar y todo eso nosotros lo vimos con la dirección específica donde él lo usó que era en el mismo barrio de nosotros o sea es en el mismo Franklin Park donde nosotros vivíamos antes los lugares nosotros los conocíamos por eso se hizo más fácil que cuando nosotros fuimos a hacer el reporte con la policía le dijimos mira él fue aquí a esta hora entonces la policía fue directo a buscar la cámara de seguridad de ese día a esa hora Gabriel el trato de comprar un Nintendo una vaina y no le después dijo no este no es el juego Gabriel y volvió Gabriel como él va a robar así a lo claro él cree que en Estados Unidos no hay cámara eso ya más tengo que venir con la policía y le sacamos cámara identificación y toda la vaina ay Gabriel porque no podemos grabar mucho pero ay imagínate disculpa fuimos al target y lo identificaron entonces tú estabas en el target ¿verdad? nosotros tenemos aquí el mismo target en mi tarjeta de crédito me dicen este es el mismo target yo voy a llamar a mi tarjeta de crédito le voy a decir no la no la no la cancelen porque ya la tengo de regreso ay Dios que no la bote en la cartera fuimos al target señores para que entiendan fuimos al target y lo identificaron tenemos fotos de él o sea en mi tarjeta de crédito me dicen directamente mira él vino a este target él se está buscando problemas con la ley ¿por qué se roba? no él no está buscando problemas sino él piensa que él es muy como si es smooth no él no es inteligente él piensa que es inteligente puede ser que no es obviamente que no es pero él piensa que es muy sabio que ay yo voy a coger eso y no importa Víctor no le va a dar cuenta ajá imagínate pero puede ser que Víctor no le dé cuenta pero día mira como él aquí viene la parte donde ya yo lo voy a confrontar para no hacer el video muy largo como él se fue y como Diana explicó al inicio él se fue desesperado y dejó una bufanda en su casa entonces ¿qué yo estoy haciendo? en nuestra casa en la casa de nosotros exacto ¿qué yo estoy haciendo? yo le estoy diciendo loco ¿dónde tú estás? pues yo no le quiero decir loco tú te robaste la tarjeta dame la tarjeta voy donde tú estás no yo quería verlo de frente nuestra excusa fue de regresarle a la bufanda vamos a juntarnos porque tú dejaste tu bufanda en nuestra casa y él me dijo que no que él está lejos y yo dije pero dime dónde tú estás loco yo voy yo voy yo ando por aquí que se fue a buscar la novia en el trabajo dijo mira excusa que él no quería tranquilo papá yo ahí me dijo Virginia que ya en 5 sale así que yo imagina queda tranquilo sin falta hoy y la paso a buscar y de paso te muestro un par de un par de cosas que tengo pensado hacer en el video así que ahora ya sale y nos vamos y tenemos que ir hasta así que imagina imagina nos vemos quede tranquilo es la parte donde yo lo confronto aquí yo todavía una parte de mí no quería creerle a Diana era como que no, 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 no no puede ser como es como que algo tan estúpido porque algo que yo no dije que el mam él acababa de llegar de los Estados Unidos y digamos como que su estatus en los Estados Unidos temporal no era del todo legal vamos a decirlo así él tú sabes vamos a hablar de eso no me importa ya cuando tú llegas a los Estados Unidos con una visa turística tú tienes seis meses para estar allá pero él él estaba dentro de esos seis meses se salvó por eso pero él ya estaba decidido a quedarse ilegalmente cuando se le cumplieran esos seis meses él se iba a quedar ilegal en el país él se salvó que él hizo esta estupidez que él hizo antes de que se cumplieran esos seis meses o sea el man estaba nuevecito en los Estados Unidos porque él iba a ser deportado mi mente mi mente no entendía como una persona que acaba de llegar a los Estados Unidos va a cometer un error así o sea era parte de mí que le quería creer y que no entendía como una persona puede llegar a cometer una o sea una simple estupidez de esa manera porque yo honestamente yo te digo yo creo y eso lo vamos a hablar más en la tercera parte de que él no estuvo planeando muchas personas pensaron ah Marciano él desde que te conoció planeó robarte creo que no porque hay muchas otras otras oportunidades que él podía él vi una oportunidad vio eso y se dejó llevar la tentación y lo cogió y pensó como que yo no me iba a dar cuenta algo que es muy o sea muy estúpido al mismo tiempo porque si hay un lugar que está lleno de cámaras después de China es los Estados Unidos la cámara tienen todo la la tarjeta de crédito cuando tú pasas una tarjeta de crédito se registra el lugar el momento la cantidad y siempre por lo regular en el sitio donde tú estás pagando hay una cámara de seguridad viendo directamente a la caja la cámara mejor del estacionamiento del sitio completo donde tú estés está viendo directamente eso es por eso que yo no creía pero aquí se me metió una vaina escuchen la respiración loco dame la cartera mi cartera tú me robaste a mí mi cartera tú me robaste mi cartera me acuerdo tú me robaste a mí mi cartera tú me robaste a mí mi cartera escuchen a Diana a mí esta parte yo la veo y yo no soy de esa manera exacto babe no lo toques o sea él estuvo mal en lo que él hizo pero si tú lo toques tú sabes quién va a ir preso no estamos en los países de nosotros no estamos en República Dominicana que tú le puedes dar un fuetazo a cualquiera por ahí Diana ella me dice no lo toques pero Diana con la boca oye lo bueno de bueno muchas mujeres que somos así es nosotros no tenemos que tocar a ustedes con nuestras manos si no tocamos tu corazón si tú lo hiciste entonces mi boca una vaina yo soy muy mala a veces cuando tengo que ser nosotros vimos en toda esta pantalla no yo no hice nada tú fuiste al tarde hoy no vamos a ver tu carro vamos a ver tu carro yo no hice nada te juro y dónde está mi cartera yo no toqué nada te lo juro por Dios no me hable no me hable yo no toqué nada no me hable yo quería tú yo quería creerle yo como que vamos a ver tu carro que yo iba a ver en el carro yo no sé yo como que déjame ver si encuentro la cartera porque no es algo no es algo planeado él no sabía que yo iba a ir al carro de él no sé yo pensaba encontrar la cartera ahí decirle vete al diablo no te quiero ver en mi casa y cerrarlo todo ahí pero él se seguía negando y eso me hacía a mí querer creerle y al querer creerle yo quería buscar evidencias para ver si sí o no Víctor estuvo pensando vamos a buscar una bolsa de McDonald's tal cosa de cosiga Víctor de verdad el tipo el tipo es tonto pero no tan estúpido pero vimos la bolsa de McDonald's él no iba a dejar la cartera o sea ahí para que nosotros podamos ay mira ahí está ta da no si aquí en esta escena es que yo quería tener la cartera la cartera activa para ayudarle para que suene porque la cartera es una cartera inteligente que tiene sonido pero yo pude comprar en McDonald's recuerda no estar que mami pero el sí fue a McDonald's y a Shell no no yo no hice nada te tenemos en la cámara loco no mientas Víctor no hice nada te tenemos en la cámara no hice nada ellos nos dijo que tú fuiste a la parte electrónica para comprar y después te dijiste que ay tú no fue la fe aquí yo me calme porque vi la niña y dije coño qué vaina loco tipo robando con una hija loca andando con su hijito en el carro y en la tercera parte cuando hablemos yo creo que ya vamos a hablar de en la tercera parte cuando lo agarra la policía porque ya estamos un poco largos por eso que la familia yo no la quería involucrar pero sí tiene cosas que sucedieron ahí que tú que tienes una familia debiste de haberlo pensado no yo no estoy haciendo nada al bebé mami yo no sé que nada de verdad le digo yo sé que el tipo es estúpido pero yo sabía que no iban íbamos a encontrar la cartera por eso yo he estado diciendo deja el niño en paz porque tú entrando el carro del tipo buscando vaina así agresivo o sea a mí no me gustaría si alguien estuvo cerca de mi hija así mira aquí nosotros nos quedamos ahí yo recuerdo es lo bueno de ver el video porque uno nos recuerda yo recuerdo que le vimos el teléfono yo le revisé el teléfono para ver sus ubicaciones no estaba ahí yo conchole qué vaina evidencia o sea no es que no estaba era que él no lo tenía activo y no se le podía ver es que la ahora ay dios señores no sé no pero este es es el estúpido estúpido del mundo y el problema es que esto no es solo lo robando esto se llama burglary porque en realidad está siendo un estúpido dentro de nuestra casa es que Diana dice que eso no es solamente robar eso es burglary es que nosotros ni hemos ido a la policía en ese tiempo todavía pero yo me la sé un poco de las leyes y cuando tú entras la casa de alguien y robas algo de adentro son dos delitos diferentes exactamente eso es burglary entonces eso no es que él nos robó un poquito de algo no 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 eso es otro nivel ahora pero bueno ya vamos a cortarlo señores porque en verdad es mucho vamos a pararlo lo que yo sí le prometo es de que yo estoy riendo yo estoy riendo pero yo tengo rabia todavía vamos a continuar la tercera parte ya aquí mismo ok así que lo vamos a hacer lo más rápido posible yo visitaré te voy a subir y la tercera viene de una vez o sea es un poco mal que te caen los cargos si vamos al target y te vemos ahí en el target ya tú eres el número uno que la policía te vaya a buscar a ti a tu casa y nada más te juro que fue una broma nada más por favor te pido pero Víctor quiero darte el dinero y quiero explicarte por favor loco dale no lo hagas pero hazlo por mi familia no lo hagas